Sábados, Sábados Estelares presenta La voz que hizo grande a la cumbia sureña, Aldo Añamuro y su sangre fiel Janet Salina, la bella Tauplina, la sucesora de Alicia Delgado Las chicas imparables del sur Mary Larico, tu gotita de amor Su cantautora, Belinda Torres, la embajadora sureña Y muchos artistas más, este sábado a las 4 de la tarde